El miedo se afila sus sueños en vos Y ataca al más débil, se vuelve feroz No quiere tus sueños, ni puede sentir Te corta las alas, no sabe seguir Ausencias que duelen, agujeros sin fin Corazón de alma, no quieres vivir Levantate y anda, suelta tu valor Llores de que sangre roja un corazón Levantate y vuela, tu guía es el sol Si nada te queda, elige el amor El llanto del alma te hará despertar Tú tienes la llave, sabrás escapar Tú eres la dueña, puedes elegir La vida sin miedo o miedo a vivir Ausencias que duelen, agujeros sin fin Corazón de alma, no quieres vivir Levantate y anda, suelta tu dolor Llores de que sangre roja un corazón Levantate y vuela, tu guía es el sol Si nada te queda, elige el amor Todo, todo, todo está, todo, todo está en ti Búscalo, míralo, todo está en ti Búscalo, míralo, todo está en ti Levantate y anda Levanta y anda, salta tu dolor Llorando en tu sangre, rojo corazón Levanta y vuela, tu guía es el sol Si nada te quiere, elige el amor Levanta y anda Levanta y anda Levanta y vuela, tu guía es el sol Si nada te quiere, elige el amor